Los principales exponentes del arte decorativo del país estuvieron en corrientes, en una puesta en escena de Luciana Zappa. Se realizó en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral y fue todo un éxito. Con la finalidad de jerarquizar la pintura decorativa y las manualidades, se llevó a cabo en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral la primera convención de pintores y artistas decorativos en el nordeste argentino. Indudablemente, las organizadoras del exitoso evento, Luciana Zappa, Carola Olivetti y Laura Zapata, no se equivocaron al elegir el escenario de realización, un espacio con una vista extraordinaria hacia el río Paraná, cuya superficie de más de mil metros cuadrados cubiertos y acondicionados, garantizaron el excelente desarrollo de todas las actividades planificadas. Hubo, entre otros, artistas pintando la obra en vivo, como el caso de Rodolfo Insaurralde, uno de los padrinos de esta primera convención de arte NEA. La verdad es que muy feliz, no solamente por estar apoyando a una amiga excelente, una persona con una capacidad realizativa y que nos enorgullece a los correntinos, sino también visitando a mi corriente esporá, lógicamente. ¿Vos sos de Goya? Yo soy de Goya y hace dos años que estoy viniendo a Corrientes y la verdad es que he recibido más que amor, más que... La verdad es que feliz, muy, muy feliz de estar acá. Luciana decía en reportajes anteriores que vos sos su padrino. Eh, sí, por supuesto. Soy su padrino y me enorgullece ser el padrino de una persona que tiene muchísimo talento, que pinta tan lindo y que es buena persona. Porque eso es una conjunción maravillosa, porque eso es lo que se va a transmitir. Y se transmite también en este evento magnífico porque se ve muy lindo, la gente está muy contenta, hay una estética fabulosa que generalmente cuando se combina pintura decorativa con pintura clásica, nunca se lleva a una compensación. Acá hay una cosa estética que solamente Luciana lo puede hacer. Más de 80 talleres express con la denominación Hágalo y Llévelo, que abarcó a temáticas como falso acabado decorativo, acuarela en seda, espatulado artístico en acrílico, repujado en estaño y craquelado, óleo sobre base artística, pintura decorativa y falsos acabados, técnicas mixtas, scrap, decoupage y sellos, pintura sobre tela y madera, entre otros. Los asistentes al evento, destinado principalmente a pintores, artistas, artesanos y toda persona que realice arte manual, tuvieron la posibilidad de recrear la vista con una interesantísima exposición de obras, coordinada por Cleo Art Club, con cuyo representante dialogamos. Mi nombre es Federico de Lía, de Cleo Art Club, Buenos Aires. Me han invitado a ser coordinador de la exhibición de las obras aquí en Artenea. Y bueno, nosotros allá en Buenos Aires tenemos un instituto de pintura, nos dedicamos a la enseñanza y bueno, desde ya organizamos varias exposiciones, el Museo Nacional de Arte Decorativo. Y bueno, tenemos una linda experiencia en lo que es estar en contacto con los artistas y darles a conocer su obra, ¿no? Así que muy contentos y felices de estar aquí en Corrientes. Imagino que habrá sido difícil la selección de obras para traer acá. Sí, desde ya. Igualmente nosotros es una convocatoria que hacemos así abierta y bueno, realmente le damos la posibilidad para que, bueno, tanto los artistas de la región de acá, de la Mesopotamia, como también de Buenos Aires, que han sido muchos los que han venido aquí a darse a conocer. Así que realmente ha sido una experiencia muy, muy buena. Indudablemente los objetivos planteados se lograron, entre ellos posibilitar a los asistentes la realización de capacitaciones con grandes profesores de nivel nacional e internacional a través de seminarios y talleres express para que tengan un mejor entrenamiento y puedan avanzar en la actividad. Y sobre todo mostrar el arte decorativo del país, la región y países cercanos. Felicitaciones a las organizadoras y que se repita en un futuro cercano.